Gracias a todos, México se ha transformado. Más personas han encontrado empleo que en cualquier otro sexenio. Se crearon 3.700.000 empleos con prestaciones que dan acceso a servicios de salud, guarderías, pensión para el retiro y crédito para la vivienda. El salario mínimo recuperó su poder adquisitivo en 17%, el mayor aumento en 42 años. Unidos haremos que lo bueno siga contando. Sexto Informe. Gobierno de la República. ¡Gracias!